Bueno pues, hola que tal, yo soy Rafael Ed Y hoy haremos un cocktail llamado Planter's Punch Primero Dos onzas de ron Rubio Siento que en este vaso No me va a alcanzar todo Pero bueno, no se da más intentar Ahí va uno Y ahí van Dos Ahora Jugo de naranja De este nos lleva Tres onzas Está pasando un carro con Música fuerte Ojalá no se haya escuchado Dos Siento que voy a necesitar otro vaso Y tres Muy bien De jugo de piña De este se nos lleva Dos onzas Uno Casi Y dos Voy a necesitar otro vaso Así que Voy a tener que traer otro Muy bien Ya cambié de vaso Y ahora de jugo de limón Nos lleva unas tres cotas Uno, dos Ya me pasé creo Bueno Son tres cotas de limón Y de amargo Nos lleva una cotas Pero me pasé también Bueno Ok Now we add ice O sea Agregamos hielos Y siento que este vaso es muy Como se dice Muy grande para el cóctel Aunque creo que no Creo que si va a alcanzar Muy bien Muy bien Una vez este el hielo ahí Agregamos Media onza De Siempre se atora la tapa Deme un segundo Métodos extremos requieren medidas extremas Ahora si Es un cuarto de onza a media onza De hecho es a gusto Muy bien Y ahora Una cañita Voy a usar esta Una roja ¿Por qué no? Dice que le quito el plastiquito Y esta me venía rota Muy bien Y ahí está Cóctel Planner Pons Ahora que lo pienso Creo que debería A ver Voy a hacerles Y con ustedes El Planner Pons Espero que les haya gustado Y que les quede mejor También Adiós